Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español. Empezamos este telediario con el discurso real dirigido por su majestad el rey, Mohamed VI, a la nación. Con motivo del 48º aniversario de la Marcha Verde, el soberano afirmó, entre otros, que Maruco tiene el afán de acondicionar el espacio litoral nacional, donde se incluye la fachada atlántica del Sahara marroquí. Las líneas maestras de este discurso con Huria Botey. De la Marcha Verde para la integridad territorial del reino a las marchas del desarrollo, la modernización y la construcción. Así lo ha dejado claro su majestad, Mohamed VI, en su discurso con motivo del 48º aniversario de la Marcha Verde. La recuperación de nuestras provincias del sur ha hecho posible la consolidación de la dimensión atlántica del reino, del mismo modo que la movilización de la diplomacia nacional permitió reforzar la posición de Marruecos, incrementando el apoyo internacional a su integridad territorial y haciendo frente a las maniobras de los adversarios, tanto aparentes como latentes. En su discurso, su majestad, Mohamed VI, insistió en la importancia de la fachada atlántica, considerada el pórtico de Marruecos hacia África, y la ventana por la que asoma al espacio americano. Y de allí, la importancia de acondicionar el espacio litoral nacional, donde se incluye la fachada atlántica del Sahara marroquí, junto con la estructuración de este espacio geopolítico a nivel africano. Para El Soberano, el objetivo reside en transformar la vertiente atlántica en un espacio de comunicación humana, de complementariedad económica y de radiación continental e internacional. Lo que es debita la importancia de hacer ahora, Subraya El Soberano, es acabar la realización de los megaproyectos que se están llevando a cabo en las provincias del sur, así como disponer los servicios e infraestructuras relacionados con el desarrollo humano y económico, además de establecer la conectividad entre los distintos componentes del litoral atlántico y facilitar los medios de transporte y plataformas logísticas, sin olvidar de pensar en la formación de una flota marítima comercial nacional fuerte y competitiva, invertir en los ámbitos de la pesca y la desalinización del agua de mar, con el fin de fomentar las actividades agrícolas, promover la economía azul y apoyar las energías renovables. En el mismo contexto, su majestadere Mohamed VI llamó igualmente a adoptar una estrategia especial para el turismo atlántico, transformando la región en un verdadero destino turístico costero y sahariano. Y viendo las carencias que sufre la vertiente atlántica en términos de infraestructuras e inversiones, el soberano insistió en trabajar con los países africanos y con todos los socios del reino, a fin de encontrar respuestas prácticas eficientes a dichas carencias en el marco de la cooperación internacional. En este contexto, dice el soberano, se inscribe el proyecto estratégico del gasoducto Marruecos-Nigeria, un proyecto de integración regional, de despegue económico, conjunto y de estímulo de la dinámica del desarrollo del litoral atlántico. En el mismo contexto, el soberano, y para aliviar los problemas y dificultades que conocen los países de la región del Sahel, propuso el lanzamiento de una iniciativa a nivel internacional con el objetivo de ofrecer a los países del Sahel el acceso al océano atlántico. El éxito de esta iniciativa, según el soberano, queda subditado a la preparación de las infraestructuras de los países del Sahel, enlazándolas con las redes de transporte y comunicación de su entorno regional. En este sentido, Marruecos está dispuesto a poner sus infraestructuras viarias, portuarias y férreas a disposición de estos países hermanos. En lo que atanía la marcha verde, su majestad de rey, subrayó en su discurso que, gracias a los valores de sacrificio, lealtad y amor a la patria, Marruecos consiguió liberar su tierra, completar su soberanía y consolidar su marroquinidad a escala internacional. De hecho, dice el soberano, son numerosos los países que han reconocido la marroquinidad del Sahara y manifestado la importancia de la iniciativa de autonomía, siendo la única solución para el arreglo de este artificial diferendo regional. 48 años desde una marcha popular, pacifica casi cinco décadas después. Pues estamos en el segundo día de las festividades que conmemoran este acontecimiento tan importante para los marroquíes. Nos vamos ahora al ayun, donde se encuentra ahí nuestra compañera Zubeida al-Fethi. Zubeida, muy buenas tardes. ¿Y cómo está el ambiente por ahí en este segundo día de estas festividades? Buenas tardes, Meriem. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Aquí nos acompaña hoy el viento. Si ustedes pueden ver cómo se mueven las banderas en esta plaza del Mershuar, donde nos encontramos en este estudio, que de verdad que lo vamos a echar muchísimo de menos cuando ya volvamos a Rabat, porque nos hemos acostumbrado a vivir al ritmo de estos vientos que nos traen esa arena nuestra, de nuestra tierra, de este Sahara marroquí. Y aquí hoy, en este segundo día especial Marcha Verde, nos acompaña en el plató el doctor Abdullah Atta Atar, profesor de la Escuela Superior de Tecnología y un doctor de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, doctor. Pues muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Queremos hablar de un discurso muy importante, un discurso histórico que va a marcar un antes y un después en la historia de Marruecos. Su Majestad el Rey plantea el desarrollo de la vertiente atlántica del Sahara marroquí y África en colaboración del Sahel. Esto es una novedad. Sí, la verdad que permítame primero usted, primero dirigir a Su Majestad el Rey Mohamed VI para felicitarle a todo el pueblo marroquí a la ocasión de la conmemoración del 48 aniversario de la Marcha Verde. La verdad que el discurso real ha venido para potenciar una nueva ola de desarrollo sostenible para la región porque se centra exactamente en el litoral atlántico, todas las costas, no solamente atlántico sino también mediterráneo para reforzar las infraestructuras, los puertos, las carreteras y también las vías ferroviarias porque nosotros aquí en África la verdad que la costa atlántica sufre una necesidad extraordinaria en cuanto a las infraestructuras a lo largo del litoral atlántico. Por eso el discurso real viene para centrar en esta iniciativa para poder potenciar el litoral para poder generar riqueza y porvenir para los países del litoral. Su Majestad el Rey ayer en el discurso puso la disponibilidad de todas estas infraestructuras que ya existen en esta zona de Marruecos. Ha hablado de las infraestructuras viarias, las portuarias, las futuras ferroviarias. Sí, la verdad que nosotros hay algunas ya terminadas, hay otras en proceso de conclusión y ya están en la recta final de su conclusión. O sea que nosotros para el futuro inmediato vamos a generar una riqueza, vamos a entablar conexiones con todo el mundo y ya mismo, pero mucho más después a través del Atlántico, con Europa, con los países del oeste de África, pero también con América Latina, pero también incluso llegando hasta India a través del cabo de la esperanza en Sudáfrica. Es una apertura al mundo. Si me permite, doctor, mis compañeros me pueden dar unas impresiones que hemos recogido ayer, justo después del discurso de Su Majestad del Rey. Vamos a escuchar. Bueno, yo creo que en primer lugar el discurso es histórico, porque realmente Su Majestad anunció una iniciativa de gran importancia, que consiste principalmente en una visión respecto a las relaciones que vamos a tener con 23 países de África que viven en el Océano Atlántico. Y nosotros tenemos, por lo menos, solamente las provincias del sur tienen 1.200 kilómetros en la zona del Océano Atlántico. Por lo tanto, yo creo que el discurso, como dije, es histórico para todos, no solamente para Marruecos, sino para África en general y, sobre todo, los 23 países que forman y que están situados en el Océano Atlántico. Además de las relaciones que podemos tener, sobre todo, con América Latina, porque los países de América Latina están en la otra costa, por decirlo aquí, por decirlo así. Entonces yo creo que esto es una iniciativa, una nueva iniciativa y yo espero personalmente que esto se pueda llevar a cabo, porque realmente van a beneficiarse todos los países que le conciernen esta iniciativa de Su Majestad. Una visión bastante nítida del programa estratégico, lo que piensa, cómo ve el futuro el Reino de Marruecos. Y es muy interesante porque aborda problemáticas reales y da soluciones palpables, soluciones reales. No debemos olvidar que, como bien dijo él en el discurso, que Marruecos siempre ha tenido, ha vivido de dos fachadas. La Mediterránea, que es la que le une con Europa desde siempre, y la Atlántica, que es la que, por un lado, le ata a la profundidad africana, que es realmente donde tiene su propia profundidad estratégica, y también es una puerta hacia el continente americano. Bien, dotando, primero, esto empezó el Rey enlazándolo con la Marcha Verde. ¿Por qué? Porque la Marcha Verde, la recuperación de la provincia del sur, fue la que permitió empezar a orar para recuperar esta profundidad estratégica en África. Dotando a las regiones del sur, que es lo que se está haciendo ahora a pasos agigantados, de la infraestructura necesaria, de los servicios necesarios, de las inversiones necesarias, se abre una puerta, una ventana para los países del Sahel, que tantos quebraderos de cabeza, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones incluso de terrorismo, de tráfico de armas, hay un problema enorme. De hecho, el continente europeo siempre ha estado poniendo la luz de alerta acerca de esa región. Pues bien, dotándoles de un desarrollo, de una salida que les permita, con las inversiones, claro, necesarias, porque es que hay un potencial humano increíble en esa región africana. Es cortar por los sanos, es ir a las razones de los problemas, o sea, no limitarse a los tratamientos sintomáticos, como dirían en medicina, que solo tratan la fiebre y dejan la enfermedad. La enfermedad es el subdesarrollo y la mejor forma de atajarlo es precisamente eso, es precisamente abrir esa ventana. Licenciada de la Facultad de Medicina del País Vasco, después de 18 años de carrera y de trabajo, he decidido volver a mi país a montar mi negocio para que la gente de mi gente se aproveche de mi experiencia. Esa es mi idea desde el principio, desde que he decidido ir a España a estudiar, aprovechar de la experiencia de los otros para venir aquí y montar mi propio laboratorio. Desde pequeña la Marcha Verde ha sido un evento muy, muy, muy esencial, que mi padre trabajaba aquí en la UNI y ha sido como la preparación siempre, antes de la Marcha Verde, como una fiesta para nosotros, una fiesta nacional y una fiesta grande en nuestra casa. Y bien, pues hemos podido ver esas impresiones, pero también hemos podido recoger ese testimonio de una joven saharaui, esos jóvenes que ante ellos se han abierto muchísimas puertas. Son el futuro de esta región. De hecho, por eso hemos querido recoger esas impresiones de esta joven doctora que ha decidido, después de haber terminado sus estudios, volver aquí, porque es aquí donde están los institutos, es aquí donde están las universidades. De hecho, usted es profesor. Y volvamos otra vez a hablar de la base, que la base es también la educación. Y aquí está muy presente. Pues la verdad que, mire, mire usted, nosotros aquí en el Sahara Marroquí, yo creo que la Escuela Superior de Tecnología al que pertenezco yo no es más que un grado de la infraestructura a nivel de la educación que tenemos aquí en el Sahara Marroquí. Yo creo que en todas las ciudades marroquíes, del Sahara sobre todo marroquí, no hay por lo menos una, por lo menos establecimiento universitario, centro universitario, una escuela universitaria, una... La Universidad de Medicina. De Medicina, de la IUN, con la Escuela Superior de Tecnología. O sea que en todas hay centros universitarios, facultades, etc. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a generar mano de obra cualificada, vamos a crear toda una generación preparada de alumnos, de estudiantes para poder acceder al mundo laboral y al mercado, a las oportunidades laborales que ofrece la región para los nativos, para la población local. Pero aparte de eso, también eso ayuda para acercar los establecimientos universitarios a la población en sus ciudades, en sus barrios, etc. Que no tengan que desplazarse, de hecho es lo que ha hecho que esta joven vuelva. Me gustaría una última cuestión que queremos tratar, y es que ayer el soberano también hizo alusión al éxito diplomático. El éxito diplomático de Marruecos es una excelente labor diplomática y el resultado y el fruto de ello es ese apoyo de países tan importantes como Estados Unidos, el apoyo a la iniciativa y el proyecto marroquí de autonomía del Sahara marroquí. Y ese apoyo se está generalizando. De hecho, también hemos podido ser testigos de estos consulados que hemos visto aquí, también en la IUN. Pues la verdad que la clave está en la diplomacia nacional, porque con ella se refuerza la autonomía regional como única solución para el conflicto, pero también nosotros estamos ayudando a la gente, bueno, ayudando a todo el mundo a conocer la realidad en la zona, en el Sahara marroquí, y de allí viene todo el apoyo internacional a la autonomía marroquí, a los consulados que se están abriendo en el Sahara marroquí, tanto en Dahla como en la IUN. Ahora mismo tenemos más de 30 consulados de África, de Asia, pero también de América Latina. De hecho, estamos abriendo a todo el mundo a través de los consulados que tenemos aquí. Que afianza la posición de Marroquí de manera internacional. Y una cosa más, porque de allí vienen también los estudiantes que tenemos en la Escuela Superior de Tecnología, porque el año pasado la primera promoción fue de 56 alumnos que tenía yo en mis clases, de extranjeros, digamos internacionales, pero también este año están llegando más todavía, y creo que vamos a ver un número mucho mayor que el del año pasado. Y de ellos depende el futuro también de esta región. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Abdullah Attar, es usted profesor en esta Escuela Superior de Tecnología de la IUN. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, pues, desearles que pasen un feliz día. Y sobre todo decirles que desde la IUN nos vamos, pero volveremos aquí y vamos con el corazón encogido, porque este pedazo de tierra marroquí lo queremos muchísimo. Y sobre todo las habitantes de la IUN, que también nos han recibido, y han recibido a todo el equipo de este telediario, de todo el equipo técnico. Quiero agradecerles. Y Meriem, pues, le dejamos a ti el resto del telediario. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Uveida, por habernos acercado al ambiente que se respira ahí. Y gracias a tu invitado por su participación. Y vamos ahora con más festividades que conmemoran este 48º aniversario de la Marcha Verde. Y nos vamos ahora a Las Palmas para ver en imágenes cómo el colectivo marroquí encabezado por el consul en Las Palmas de Gran Canaria, Fachihal Kamuri, celebró esta Marcha Verde. De un partido amistoso para lanzar un mensaje de paz, unidad y, sobre todo, de solidaridad. Vamos a verlo en este informe de Netalba Esmela. Ambiente festivo se respira en Las Palmas de Gran Canaria. Y, cómo no, si hay que celebrar a lo grande los 48 años de la Marcha Verde. Y la mejor manera de hacerlo es a través del deporte. Y a este evento no podía faltar la cónsul marroquí de Las Palmas de Gran Canaria, quien agradeció a todos los participantes por aportar su granito de arena. Muchísimas gracias para este evento. En la grada, los espectadores están atentos al Partido Solidario que celebra esta fecha tan señalada para todos los marroquíes. Yo vine hoy con mucha alegría para celebrar el aniversario de la Marcha Verde. Esa Marcha Verde que tiene muchas significaciones en la memoria de los marroquíes. Porque estaba la primera vez que reúnen todos los marroquíes después de muchos años de separación. Entonces, estoy muy feliz con este día. Estoy muy feliz que celebro esta ocasión aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un encuentro que muestra que Marruecos, más que nunca, hasta fuera de sus fronteras, está unido y va en búsqueda de la paz. Y con estas felicidades de la Marcha Verde cerramos esta edición en hispano. Gracias por haber estado con nosotros ni de más. Muy buenas tardes. Adiós.